Yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Pero yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Se baila pa' acá, se baila pa' allá Se baila pa' acá, se baila pa' allá Tú quieres que yo contigo baile la rumba sin descansar Si tú sabes que allá en el mundo Todo tiene su baile verde allá y pa' acá Si tú sabes que allá en el mundo Todo tiene su baile verde allá y pa' acá Si, que va Que nadie acercame en el rincón Saquea una jeva y baila rubón Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Yo tengo un swing que dice así Este es mi rumba para gozar Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Pero oye la, ven y baila tú Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Pero mira caballero que sabrosa está Baile la rumba sabrosa Baile la rumba sin descansar Sin descansar Eso no es lo más sublime, pero la rumba me gusta más Venga la rumba sabrosa, venga la rumba sin descansar Baila la rumba sabrosa, venga la rumba sin descansar Cuando se nos toque al fuego, que yo quiero vacilar Baila la rumba sabrosa, venga la rumba sin descansar ¡Gracias!